Los primeros días de mayo se habría cerrado la licitación del mercado municipal de Baipú, obra que está prácticamente hace cuatro años en construcción. Se están tomando todas las providencias para cambiar este mercado que tiene más de 40 años. Nuevo se puede decir dentro del concierto de las construcciones, pero que las autoridades han estimado que merece un cambio, un remontamiento. Por supuesto que los locatarios están preocupados por lo que viene, o porque les va a subir el precio, o porque van a estar dos años prácticamente en un mercado provisorio, en el cual puede que no tengan los ingresos que tienen hoy día. Pero todos están optimistas y así lo demuestra el mismo administrador municipal que está tomando todas las providencias del caso justamente para esto, para que no se note el cambio, no sea tan brusco y que no tengan pérdida los locatarios. Las autoridades estiman que en el mes de junio deberían estar cambiándose los locatarios, pero por el problema de la lluvia es más probable que este sea por el mes de septiembre. Estamos con Manuel Hernández, encargado de la Administración del Mercado Municipal, que está en un proceso de cambio. Se tiene que venir a instalar a un nuevo mercado provisorio, mientras se construye el mercado definitivo, que va a tener bastantes cambios. ¿En qué proceso actualmente se encuentra, don Manuel? Bueno, actualmente estamos trabajando con los locatarios y estamos viendo cuáles son las mejores que hay que hacerle al mercado provisorio para poder poblarlo y para que sea lo menos traumáticamente posible el tema de este traslado. Acá tenemos más o menos una simulación que hicimos con respecto a cómo van a ir distribuidos los locales o cuál es la estructura del mercado actual. También, en conjunto con los locatarios, estamos viendo cuáles son las falencias y cómo mejorarlo, no va a haber las unidades, en este caso... Ya, pero que sea menos dramático el cambio. Claro, la idea es que este mercado sea lo más comercial posible y que sea un éxito. Esa es nuestra bandera de lucha. Así que, por lo mismo, como nosotros, como administración, se nos pueden pasar varios temas, lo estamos trabajando en conjunto con nuestros locatarios. ¿Cuántos locales tiene este mercado provisorio? 126 locales tienen en total. 126. Correcto. ¿Alcanza para todos los locatarios que están hoy día en el mercado actual? Actualmente sí, pero no quita que hay algunos locatarios que están resacados por ciertas situaciones especiales que podrían incorporarse al mercado actual. Mercado provisorio. Ya. ¿Tiene alguna estrategia nueva? ¿Por dónde va a tener el acceso? ¿Cuál es la iniciativa para que los comerciantes que vengan no vengan a perder dinero? Bueno, que es la idea también que tiene que estar anexada. Tenemos como varias cosas preparadas en realidad. Tenemos, estamos implementando el mercado en base a criterios técnicos con respecto a la zonificación o cómo van a quedar ubicados los rubros en bloques para que sea equilibrado con respecto al desplazamiento de los clientes de un lado para otro y no se queden solamente en un lugar. Por otra parte, nos estamos también asociando a varias agrupaciones culturales, entre esas la agrupación Antú, que tiene cerca de 20 grupos de tipo música, arte, artesano, que ellos también van a operar desde el mercado para que la cultura salga desde el mercado hacia afuera y tengamos siempre actividades todos los fines de semana y que podamos mostrar nuestras agrupaciones en Maipusina y por otra parte el mercado también se beneficia de eso. También tenemos un proyecto que es poder comercializar lo que son los productos de la comuna desde el mercado, cosa de eliminar intermediarios que sean valores o precios que sean más convenientes para nuestros clientes y que sean productos de primera calidad. ¿Se refiere a las hortalizas y verduras, frutas? Frutas y verduras estamos haciendo algún contacto con la farfana y con la rinconada. Esto también lo estamos trabajando con estos locatarios de estos rubros para que también se empapen de esto y también vean un nicho o una oportunidad de poder potenciar lo nuestro como comuna desde un ente comercial que también es nuestro, que es el mercado municipal. La idea es poder revivir nuestro mercado, la idea es poder ponerle cultura, identidad y todos los elementos que nos hacen totalmente distinto a un centro comercial común y corriente. ¿El acceso va a ser por qué calle? Por la calle Maipú. No obstante, el estacionamiento del mercado provisorio también va a estar por la calle Bailén. Entonces vamos a tener dos accesos a este mercado. Vimos algunas terminaciones que se están realizando en el mercado por parte del sector municipal. ¿Cuándo estarían habilitados estos locales ya para poder disponerlos en el proceso que también puede ser largo el proceso de cambio? Esperamos que estén terminados a la brevedad. Por eso es que estamos haciendo también este trabajo en conjunto para ver cuáles son las falencias porque uno puede hacer un trabajo y pasar por alto ciertos temas que no permiten por el hecho de no tener el ojo clínico de quien trabaja en ese rubro. O sea, por ejemplo, tenemos el rubro de las plantas. Las plantas necesitan luz, por lo que los techos tienen que tener un mayor, menos filtro de luz. Tenemos las frutas y las verduras que ellos necesitan oscurecer y que sea más fresca la calle en donde estén. Entonces necesitan oscurecer ese sector. Entonces, todas estas necesidades que son del rubro, lo estamos trabajando para poder subsanarlo acá.